Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hablar de Robin. Tim Drake, el Robin gay de DC Comics. Una serie que comenzó como un cuento en... Creo que era Batman Legend, si mal no recuerdo. Batman Legend. Sí, Batman Urban Legend. Que había despertado un poco de polémica con una relación con Bernard, que vendría a ser su pareja. Donde se planteaba que había dejado a Stephanie, que se buscaba a sí mismo y que descubría que era gay. Tuvo bastante backlash porque ese cambio de Tim Drake no tenía sentido. Al menos para los que seguían al personaje, que eran varios. Fue allá por el año pasado, donde se había armado una verdadera trifulca. Porque básicamente la gente decía, ¿por qué me cambiás a un personaje que ya está establecido? O sea, para muchos de los lectores no tenía sentido. Se hablaba en ese momento de que gran parte de la audiencia ya estaba podrida de los cambios, digamos, de orientación sexual de sus personajes. Había pasado un poco antes el tema de Batman, después había salido... Bueno, en el caso del nuevo Aquaman, era, digamos, un personaje original. Entonces, bueno, por ahí al menos es un personaje más que estás creando. Que tampoco tuvo una gran repercusión. Pero finalmente se termina cancelando la tirada de este Robin. En donde el título de Tim Drake, Robin, no es lo suficientemente popular entre los fanáticos como para llevar su propio cómic. En este caso. Después de solo 10 números, DC Comics canceló a Robin, al Robin Gay. Que viene con las solicitudes para los cómics de junio de 2023. DC Comics cambió a Robin a un personaje gay y bisexual en 2021 con el lanzamiento de Batman Urban Legend. Número 6. Después de haber sido heterosexual durante 30 años en los cómics. Al final del número presenta a Robin, quien anteriormente salió con chicas saliendo del armario y aceptando una cita de su amigo Bernard después de que la pareja luchó contra Chaos Monster. Sí, era un cómic medio extraño. Fue en un momento en donde prácticamente DC, por alguna extraña razón, decidió transformar gran parte de sus personajes en gay. Sin mucha lógica. O sea, fue como diciendo, ahora son gays. El problema no era ese. El problema era que el centro de esos cómics, yo leí varios, de esos cómics, era dar vueltas sobre lo mismo, ¿no? El conflicto que tenía el personaje con el hecho de ser gay. Si bien puede ser una premisa que le puede interesar a algunas personas, a la mayor parte de las personas no le interesaba. Le interesaba ver a Robin haciendo cosas de Robin. Básicamente no le importaba tanto la relación. Y además un tipo, digamos, de relación gay le interesa a muy poca gente, básicamente. O sea, si querés hacer algo medio, un drama o algo medio romántico entre dos hombres, le va a interesar a muy pocas personas. Un tema de conmercado me refiero. Bueno, el mercado para ese tipo de historias está muy limitado. Fue como una especie de imposición, bueno, ahora este personaje que estaba vendiendo, bueno, lo voy a hacer LGBT y bueno, sigan comprándolo. Mucha de la gente no le gustó ni la manera de escribir ese cambio, que fue abrupto, ni tampoco se impusiera directamente que el personaje era gay porque se le había cantado de ese que ahora ese personaje iba a ser gay, ¿no? Por un tema de representación. Eso termina generando una especie de rechazo, ¿no? Un rechazo que duró durante mucho tiempo hasta que pasó lo que pasa siempre en estos casos. La gente abandonó el personaje. Abandonó el cómic y abandonó el personaje. Robin Gay es Tim Drake, quien obtuvo su propia serie en septiembre pasado, pero vemos que no fue lo suficientemente popular entre los fanáticos como para tener su propio cómic, ya que DC Comics ahora canceló el título. El año pasado también vio a Superman Gay en curso cancelado por DC Comics, pero relanzado con solo una miniserie de Tom King, quien está asesorando a James Gunn en la película Superman Legacy de título similar como parte de la nueva DSU. O sea, cuando alguien se queja de hacia dónde va DC, Tom King ha sido nefasto, en muchas cosas que he escrito, he escrito cosas buenas, pero lo último ha sido nefasto. Entonces, es como un 50 y 50. Puede salir algo bueno si vuelve a sus, digamos, a sus días de gloria, o puede seguir por un montón de basura que he escrito y destruir no solamente al personaje, sino a Superman en acción en vivo. Entonces, lo que está en juego es algo bastante importante, y sobre todo para los fanáticos de DC. Entonces, el número final, ¿de qué trata? El último número, ¿no? Tim Drake Robin, número 10, escrito por Megan Fitzmartin, arte y portada de Nicola Sismesich Zaya, supongo que será portada variante de Gleb Melnikov, y tiene una portada variante de Orgullo DC, o sea, sí, el Orgullo LGBT, por Travis Moore. Sale 4 dólares, 32 páginas, y la variante 4.99, ¿no? A la venta el 27 de junio. Y dice que Robin y Batwoman están atrapados, atrapadas en la guarida de los monstruos del caos, serán capaces de escapar con la cordura intacta, ¿no? Y acá tenemos un poco lo que es la portada. La portada me gusta, voy a ser honesto, me parece un buen arte. Pero yo realmente, juntás a Robin, entiendo que también Batwoman es lesbiana, obviamente este título tiene una orientación LGBT, pero el tema es que tu público va a estar muy limitado. O sea, no a todo el mundo le interesan estos personajes. Es decir, Batwoman no es un personaje realmente que atraiga a mucha gente. Entonces, no sé qué está pensando a esta altura de ese cómics, ¿no? Está en una etapa muy complicada, con, bueno, tres baños de sangre, si mal no recuerdo, que fueron despidos masivos. Está con, digamos, está en contracción. Se han quitado líneas de mando, se han, digamos, juntado distintos puestos en una sola persona, donde antes necesitabas dos, ahora necesitas uno. Prácticamente los números del cómic no están saliendo y los que están saliendo no sabes de dónde salen, no tienen, digamos, una solvencia, que vos puedas decir, bueno, realmente tengo un número fiable. Y lo que ha tratado de hacer el cómic ahora es esconder los números, básicamente, o mezclarlos con otras cosas, como por ejemplo los cómics en línea, los crowdfunding y demás, para tratar de ir abultando lo más posible el cómic. ¿Desastroso? Esto a mí no me sorprende. Todo este tipo, digamos, de cómics termina siempre en lo mismo, pero no es por un tema de la representación, es por un tema de mala representación, creo yo. Creo que lo que tratan de hacer es utilizar a la comunidad LGBT para lograr subsidios o tratar, digamos, de bajar una línea sobre un tema que ellos consideran que podría llegar a vender más, no dándose cuenta que lo que están haciendo es alienando a la base de fans del cómic. Es mejor crear un personaje de cero e irlo integrando de a poco y que vaya logrando su identidad a tratar de cambiar de género o de orientación sexual a un personaje que ya ha estado establecido en el caso de Tim Drake durante 30 años. Pero bueno, me gustaría saber a ustedes qué opinan de todo esto, dejen todo en la caja de comentarios, saludos a todos y nos vemos en la próxima.